Bienvenidos a la entrevista más cercana, más humana. Bienvenidos a conocer la parte más sensible de sus artistas favoritos. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a este programa especial que hoy recibe a dos talentosos jóvenes que muy bien nos han sabido representar. Ellos, además de cantantes, tienen algo en común. Y es que han participado en exitosos programas de la televisión española y a todo el público han logrado cautivar. Con ustedes, Daniel Huen y Alfonso La Cruz. Hoy nos acompañan dos talentosos venezolanos que decidieron empacar sus maletas y escogieron Madrid como punto de partida para su nuevo desafío. Como todo inmigrante, les tocó comenzar desde cero. Alfonso La Cruz dejó la carnicería para asistir a un casting que le cambiaría la vida y le valió su participación en el concurso más importante de Europa, Operación Triunfo, en su edición de 2018. Daniel Huen pasó de trabajar como entrenador y vendedor de seguros a, como lo dice uno de sus tatuajes, trascender en la industria musical tras su participación en Got Talent España. La madre patria se ha convertido en el hogar para muchos venezolanos que han ido en búsqueda de sus sueños. Alfonso y Daniel no desistieron hasta alcanzarlos. Hoy nos acompañan en este especial para conocer de cerca sus inspiradoras historias. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Porque le da, porque después de esta vida no hay otra oportunidad ¡No! ¡Vamos, león! ¡Vamos, león! ¡Eh! Porque en mi vida yo la quiero vivir ¡Yo la quiero vivir! ¡Yo la quiero vivir! ¡Vamos, león! ¡Vamos, león! Porque en mi vida yo la quiero vivir así ¡Caballo, caballo! ¡Caballo, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, león! ¡Vamos, león! ¡Vamos, león! ¡Vamos, león! ¡Vamos, león! Porque en mi vida yo la quiero vivir así Con esta hermosa versión de nuestro caballo viejo les damos la bienvenida a una cita muy especial Una cita donde nos vamos a reencontrar con esa cara amable del venezolano Esa que a donde quiera que va lleva una sonrisa, por supuesto cargada de trabajo, de esfuerzo, de mucho talento Pero que también lleva esos sacrificios, esas despedidas y añoranzas Hoy nos reencontramos con tanto talento que tenemos en nuestro país Regado por el mundo Y la digna representación de ese gentilicio del que nos sentimos tan orgullosos se encuentra aquí Gracias a esta unión maravillosa que conseguimos desde la ciudad de Madrid Bienvenidos Alfonso y Daniel ¿Cómo están? Gracias ¡Qué maravilla! ¿Cómo se sienten con esta vuelta a casa? Se siente increíble el calor del venezolano El compartir contigo nuevamente Y bueno, además con amistades que se han creado aquí en Madrid como Alfonso Ya se conocían Bueno, sí, nos conocimos a través de las redes sociales De todo lo que ha pasado en ambos casos Y bueno, nada, tratando de hacer música junto a partir de esta amistad Ya Daniel tiene un año acá en España En tu caso Alfonso son tres Cuatro Ya cuatro años ¿Cuáles han sido los sacrificios más grandes que han tenido que hacer desde que llegaron a este país? Pues yo creo que son muchísimos, es una cantidad que es bárbara, la verdad Según llegas a España, llegas buscando oportunidades, ¿sabes? Por ejemplo, yo llegué con el objetivo de conseguir alguna discográfica que me prestara atención Conseguir que alguien me firmara Pero al principio era súper complicado Entonces tocaba la puerta aquí, tocaba la puerta allá Mientras tanto hacía de camarero, de camarero de hotel Luego también Fiar Bañil ¿Ah, sí? Sí, trabajé en tiendas de cosmética Una locura, o sea, hice cantidad de... Estas manos han tocado de todo Sí, hasta que llegó esa grandiosa oportunidad de participar en Operación Triunfo En el caso de Daniel, ¿cuáles han sido esos oficios que te has desempeñado antes de Got Talent? Sí, bueno, yo dejé toda la carrera que había trabajado por nueve años allá en Venezuela En función de, bueno, dar nuestros primeros pasos aquí André y yo, mi esposa y yo Llegamos aquí Y bueno, eso Nosotros al montarme en el avión Yo le dije a André, mira, yo no creo que sigas con la música Así que vamos a ver en lo que pueda trabajar Y de hecho, tuve la suerte de al llegar cantar Pero cantar en una orquesta de esta... Que van vueltas por toda Galicia Cantando versiones y de eso Aparte, trabajé también vendiendo seguros Dando vueltas por toda la ciudad de Coruña Luego cuando me vine acá a Madrid Trabajé como teleoperador También como entrenador de gimnasio Y bueno, yo creo que es parte también de disfrutar el proceso de eso De que si tú tienes los objetivos claros Con mucha ambición Simplemente hay que dejarse llevar por el proceso Disfrutar el momento Pero sí tener claro hacia dónde quieres ir Muy bien Hoy estamos más venezolanos que nunca, chicos Tenemos un equipo maravilloso Encabezado por nuestra productora en estas tierras Marisela Gómez Quien formó parte de nuestra casa Televen Y nos está brindando todo el apoyo En las cámaras, Génesis, Pico Mejor digo Alberto, ¿no? El verdadero nombre Muy bien, Alberto, también Luis Y hoy nos recibe una persona muy especial Que formó parte del noticiero De nuestro canal Televen Específicamente en el área de deportes Luis Martínez En este local maravilloso Que se llama The Bell Place Así que Venezuela está aquí Más presente que nunca ¿Qué les parece? Genial, es bueno tener esos rinconcitos donde ir Y desahogarte un poco, ¿sabes? Sí, señor Nosotros vamos a hacer una pausa Pero antes, por supuesto Tengo que preguntarles Si están listos para contarlo todos Es la pregunta de rigor en este programa Total, total Nada que ocultar Nada Daniel contó En el programa anterior Pero hay muchas cosas que han pasado en tu vida Sí, bastante A lo largo de este año Y Alfonso es la primera vez Así que bienvenido Para mí un buen honor Gracias, amor Conocerte y poder compartir contigo Tenemos que invitar A todos nuestros seguidores A que interactúen con nosotros A través de las redes sociales Que siempre están disponibles Nos pueden seguir en Twitter Como arroba especial con Lee En Instagram Arroba especial con Lee United ¿Cuáles son sus cuentas personales? Mi cuenta es alfonso.t2018 Daniel Güell Arroba Daniel Güell Perfecto Y la etiqueta que vamos a estar utilizando Durante toda esta hora de programa Será especial con Lee en Madrid Hacemos una pausa Y ya regresamos con mucho más De este programa especial Estamos en sintonía de este programa especial Hoy desde la ciudad de Madrid Específicamente en este lugar maravilloso De venezolanos Arroba The Bell Place Son sus redes sociales Para que lo puedan seguir Y puedan ver el menú Y todas las maravillas que hacen aquí En esta parte del programa Vamos a conversar largo y tendido Con un venezolano A que admiro muchísimo Alfonso La Cruz A quien conocí A través de las redes sociales Y a quien Bueno, le brindamos todo nuestro apoyo Desde nuestro país Sí, yo es que de verdad Me sorprendí mucho Cuando vi tu mensaje Y dije No puede ser Dios mío Hace años nunca imaginé Que me hubiera escribido esta gente Imagínate ¿Cómo ha cambiado tu vida Desde que llegaste? Hace ya tres años Bueno, yo creo que ha cambiado muchísimo Para bien Creo que estoy cumpliendo mis sueños Ahora sí Sí Estoy en lo Como en el tema Y estoy Nada, trabajando muchísimo Al principio Cuando entré al programa No me lo creía Que no te lo cree Esa vez que estás consiguiendo algo Que es súper difícil Cuando fui al casting Éramos 16 mil personas Y sabes Tú vas al casting Pero como con ese pesimismo De que bueno Yo voy a ir Pero no Quien quita Claro, quien quita No voy a dejar de ir Pero no creo que entre Y según pasaban las semanas Y según pasaban las semanas Me iban llamando A la siguiente fase Siguiente fase Y fue increíble Ya cuando estaba en la gala Donde éramos solamente 18 personas Yo dije Wow Ya nos vamos a ir a ese detalle tan importante de tu vida Pero queremos conocer más de ti ¿Naciste en la Guaira? No, nací en Caracas Naciste en Caracas Pero te mudaste a la Guaira Sí, toda mi vida he vivido en la Guaira Mi Guaira hermosa Que te extraño Sí, me está viendo la gente de la Guaira Muchos besitos Y nada He hecho mucho de menos el mar Sí, verdad A pesar de que aquí tienen mar Pero no específicamente Madrid Claro, Madrid es una ciudad espectacular Pero es solamente concreto Concreto Y en verano ese sol, ese calor Es peces para playas ¿Sabes lo que te digo? Claro Y he hecho mucho de menos el mar ¿Cuál fue el detonante Y el momento específico En el que tomaste la decisión De venir de este país? Estaba yo en Falcón Y estábamos en la casa de la playa de familia Y entraron cuatro hombres Pero ni siquiera Porque teníamos dinero O camionetas lujosas No, no, nada Era una casa de familia de años Y entraron cuatro hombres con armas Y nos tiraron el suero Nos amarraron Nos quitaron todo Se llevaron todo de la casa O sea, pero una cosa súper loca ¿Cómo es posible que hasta un jugo Que tenía cuatro dedos Se lo lleven? O sea, es tanta la necesidad que tienen Pero bueno, en ese momento Yo me vi con toda la espada y la pera Y digo No puedo estudiar Porque si subo en el autobús Me roban No puedo pagar el semestre Porque es súper costoso Y aparte No puedo tener una vida en la playa O una vida con mis amigos normales Y no puedo cumplir mis sueños Claro Porque ya en 2014 Tú habías sacado al mercado un tema Sí, yo había sacado un primer single Cuando tenía 17 años Y estaba buscando muchas oportunidades Pero este mercado musical en Venezuela Como que cada vez se complica muchísimo más Y yo lo vi casi que imposible Yo dije Bueno, me voy a España Y tocó todas las puertas abidas Y por haber, a ver qué pasa Compraste el billete un 30 de diciembre Para un 19 de enero Sí O sea, tuviste que meter tu vida Bueno, porque no es un trabajo de investigación Viste tu vida entera Qué bella, qué bella Vas a hacer eso O sea, esa decisión tan precipitada Yo decía O sea, que no puedo O sea, o es eso O encerrarme en la casa Y no tener una vida Ni luchar por mis sueños Ni hacer nada, ¿sabes? Afortunadamente no te viniste solo No, no, no ¿Quién fue tu compañero de aventuras? Me vine con mi pareja Nos pusimos de acuerdo y tal Todo fue planificado entre los dos Y todo salió como queríamos Llegamos aquí a casa de un familiar Estuvimos un tiempo Y luego empezamos a echarle pichón Y empiezo a trabajar en la tele aplaudiendo Dos meses aplaudiendo Y ya te cansas Doce horas al día O nueve horas al día Ya se convierte como en un sacrificio, ¿sabes? Y hay muchísimos venezolanos que lo hacen Es una comunidad que va a la tele increíble Pero luego verme en la situación de salir del público Y estar en el escenario Siendo aplaudido Claro Y te voy a colocar un video, Alfonso Y me vas a decir qué emociones te produce Enhorabuena, Alfonso Puedes sentirte orgulloso de ti mismo Por estar en el grupo de los 25 mejores de Operación Triunfo 2018 Has superado un casting de 16.000 aspirantes Porque tienes talento Y te damos las gracias por haber participado Felicidades Buah Eres uno de los 18 finalistas No me lo creo Ay, qué recuerdos, Lee ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? Yo creo que lo que siempre pasa por mi gente es mi familia Es que no hay nada más duro que vivir lejos de tu familia Es super duro, super duro De verdad que yo, según tomo la decisión de salir de Venezuela Yo tengo eso de que, bueno, una nueva experiencia de vida y tal Pero luego a los meses cuando llego te vas sintiendo un ciudadano más Que tienes que trabajar y ser una persona independiente No tienes una casa y un respaldo familiar Echas mucho de menos a la familia Incluso a veces te arrepientes de las cosas que haces, ¿sabes? Y eso es en lo que siempre piensas en cada cosa que te pasa afuera Particularmente a mí Mi familia, la tengo aquí ¿Qué significa para ti el número 9.952? Un sueño hecho realidad Un número que certifica que los sueños se cumplen Que se hacen realidad O sea, que lo ve imposible y de repente tengo el número, ¿sabes? En un casting de 16.000 personas Estaba allí un venezolano diciendo presente ¿Te imaginaste en el momento que esta experiencia de Operación Triunfo De entrar en la academia iba a ser como fue? Porque me han contado que tú no sabías a lo que ibas Tu familia sí sabía que era Operación Triunfo, pero tú no Sí, pero ¿sabes qué pasa? Yo siempre he ido a castings aquí en España De cualquier cosa Para obras de teatro, para tal Y siempre estuve tocando cuerdas Pero iba a tantos castings Que no me daba cuenta de que era cada cosa ya O sea, parece mentira, pero no me daba cuenta Iba al de Factor X y no tenía noción si era Factor X o la voz Pero bueno, era de canto y era lo que tenía que hacer, ¿sabes? Fuiste varias veces a la voz y no pasaste de la primera fase Yo creo que esto estaba hecho para mí De verdad que sí Yo fui a muchos castings y de repente Como voy a este Yo digo, bueno, es un programa más Sabía de Operación Triunfo y de un formato tan fuerte como este Que es una casa y tal Y cuando empiezo a entrar De fase a fase es que voy investigando sobre el programa Pero no... Hasta que te quitan el teléfono celular Y te dicen, ya no vas a tener conexión con el exterior ¿Cómo fueron esos días para ti dentro de la academia? Fue súper fuerte, súper fuerte La verdad que es muy emocionante Porque tienes buenos compañeros Yo, tuve unos compañeros maravillosos Y es como estar siempre con amigos Y son como mis hermanos, la verdad Pero también sientes el tema de Necesito mi teléfono Porque necesito hablar con mi familia Necesito saber cómo están las cosas Y no lo tienes Tienes que estar en plena convivencia Todo el día hablando con la misma gente Y es un poco shock Pero se disfruta mucho Es una experiencia maravillosa ¿Consideras que el hecho de ser extranjero Significó que fueras el primer expulsado de la academia? De cierta manera Porque, vamos Es por votación popular Claro, claro Yo lo que pasa es que Como te lo había dicho antes Al no conocer el programa No sabía en realidad Cómo iba incluso estando adentro O sea, yo vi algunos vídeos antes de entrar y tal Y vas con un poco de noción Pero no he crecido con el formato Claro Como algunas personas, ¿sabes? Entonces tampoco sé ¿Qué impacto tiene? Ingenancia de mi parte Lo debo aceptar Y de repente Un día hizo un comentario De que, bueno En mi nominación Mi compañera Iba a tener mucho más apoyo Por ella ser de aquí Y yo no Además ella cantó un tema en gallego En gallego Y yo dije, pues Ven Galicia Todo el mundo estará A mí no me conoce mucha gente Pero claro Pensando que el programa Lo ve solamente Una pequeña comunidad Y nuestro público Pero no El programa es como el fútbol El día miércoles Se paraliza España Porque todo el mundo Ser típico Porque soy fan de programas Y yo no lo sabía Una vez que sales de la academia ¿Cómo empezó a hacer esa receptividad Con el público? ¿Fue un shock para ti, digamos? Salir a la calle Y ser reconocido? Sí, porque yo pensé Seguramente me reconoce alguien De, ay, bueno El de la tele Pero es que no O sea, hay gente siempre buscándote Y en el aeropuerto Cuando tienes que ir a un concierto Están allí En el hotel Están allí En un sitio Están allí Si sales Tienes que tener cuidado Con la locación Si la colocas ¿Qué te deja Tu paso por la academia? Una enseñanza increíble Humana Y con un montón de técnicas De los profesores Aunque fueron dos semanas Yo tuve el privilegio De ensayar Esas dos semanas Con unos profesores Que son súper importantes Aquí en España Y me llevó una aprendizaje Increíble Increíble ¿Qué hubieses cambiado? De las dos semanas Que estuve Claro Yo creo De tus presentaciones Posiblemente Porque vamos Yo fui bastante criticada Sí, yo creo que cambiaba Yo cambiaría La canción de nominado Y el jurado En mi nominación Me dijo Alfonso Ya estamos cansados De verte desde el casting Hacer música latina Bailar y cantar Esto es operación triunfo Como que Saque el gañote Donde lo tengas Yo dije Vale, bueno Yo al siguiente día Perdón Esa noche Lo que pasa es que Hay unos trasfondos En el programa Que no se sabe Que es que Bueno Las canciones de nominación Tienen que decirse Con tiempo Y tienes un margen De tiempo corto Fue como una decisión Precipitada Y después Fue una canción En inglés Yo dije Porque voy a cantar En inglés Porque voy a hacer Mi esfuerzo Y lo voy a hacer Porque no me como bien Con el inglés Y Y al siguiente día Me despierto Y digo ¿Cómo Canto una canción En inglés En España Que todo el mundo O sea Aquí en inglés Se les dan A mí vienen los españoles Y lo voy a estar viendo Toda España Hablé con uno De los profesores ¿Podemos traducir la canción? Vale Como tú quieras Vale Y el cambio De inglés a español No gustó Pero claro Tú estás encerrado Tú no sabes Qué está pasando afuera Y claro Por normas del programa Tampoco pueden decir Te no está gustando Cámbialo Ya ¿Qué tema Hubieses cantado De no haber escogido A ese? Salome De Chayán Es que era Uno Tenía esos dos ahí Pero claro Caía en el bucle Del jurado ¿Y por qué Habana Es tan importante para ti? Porque también La canté en los castings ¿Qué te parece Si nos vamos a comerciales Con un pedacito Un regalito Para todo ese público Venezolano Bueno Sí Pero yo voy a invitar A mi amigo Ramar Para que se ven Y me acompañe Claro Mientras tanto Yo tengo que recordarles A todos nuestros seguidores Que nuestras redes Están activas Y que Vamos a estar disponibles Durante toda esta hora De programación Nos pueden escribir Con la etiqueta especial Con Lee En Madrid Nos vamos a comerciales Pero con este tema De Alfonso En compañía de Ramar Rivera De hoy Nos ¡Gracias! Buscarla Porque lo supe Le dije Son tantas Las que ya tuve No quiero soltarte No seas tan cruel Tu padre ya sabe Que el malo es él ¿Qué más puedo hacer? Lo supe en un segundo Tu campesas Es mi mundo Y ya no puedo más Es que me duele mucho decir adiós Oh, na, na, na I've been my heart in San Javana Oh, na, na You look me back to this land now Oh, I've been my heart in San Javana Beso en mi país, venas Oh, na, na No, no Yeah Soy el primer mar de tu planeta mala Muchos corazones, trabajo en el sofá de pizarra Todavía recuerdo lo que le dije Aquella mañana es la primera que quiero como la vana A mí que vola Oh, na, na Estás acompañada, aguanta sola Oh, na, na Pero qué fácil me descontrola Oh, na, na Tú me que me envuelves y me enrolas Oh, na, 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 na Hey Oh, na, 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 na Mi corazón está en la vana Oh, na, na, na Y tú me ver tú Dicen Oh, na, 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 na I've been my heart in San Javana Oh, na, 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 na Especial con Lee en Madrid Es nuestra etiqueta para que por medio de esa vida nos hagan llegar todos sus comentarios En la parte anterior se unió a esta tertulia otro venezolano que nos ha llegado de orgullo, Ramar Rivero Quien fue el merecedor ganador de un Grammy en el año 2007 como compositor por el tema Si me das de Guaco Sí, bueno, estoy súper feliz de estar aquí con ustedes con esta constelación de estrellas, estos muchachos que están con nosotros Sí, súper feliz Eso fue una oportunidad bastante grande en el 2017 Me llamaron, me pidieron tres propuestas para el tema del disco de Guaco, de Bidimensional Escribí esos tres temas y de esos tres temas eligieron un tema y fue increíble, fue un sueño hecho realidad como estaba hablando Y fue una noticia increíble Luego me enteré que entró al disco, luego eligieron el tema como promocional Y luego me dicen que ganó un Grammy el disco, o sea, fue triple sueño hecho realidad y aquí estamos en España luchando Bueno, agradezco a Alfonso por darnos esta oportunidad de conocer personalmente a Ramar Él te ha estado acompañando durante ya algún tiempo Yo justamente conocí a Ramar en Callao, en la calle, estaba tocando y me encantó Y vino a entrar de Venezuela y yo dije, tú eres de los míos Y me acerqué y le dije, mira, vamos a hacer algo, yo estoy empezando con esto, él tiene más trayectoria que yo Y yo le dije, Daniel, yo estoy empezando, necesito que me eches una mano, es que yo toco guitarra pero no controlo todavía el tema de guitarra voz Entonces me dijo, vale, cuando quieras te doy las clases y cuando tengas una presentación yo voy contigo Y a partir de ese momento lo tengo a monte Yo que sí Bueno, tenemos que conocer cuáles son los nuevos proyectos de cada uno En el caso de Alfonso, ahora viene justamente una gira muy grande con Operación Triunfo Donde van a estar todos los finalistas Arrancamos de nuevo ahorita el viernes en Pamplona Y nos quedan cuatro meses de gira y trabajo brutal Y trabajo también con tu sencilla promocional Sí, también, eso estamos trabajando El miércoles grabamos el videoclip Y ya para principios de junio estaría fuera el tema promocional que eso me tiene, súper feliz Y también una firma con una prestigiosa disquera como lo es Universal Sí, Universal Music, es el de España Me firmó y fue el que me hizo la propuesta del single con videoclip Y todo este proyecto que estamos haciendo Yo siento que le va a gustar mucho a la gente, de verdad Necesito que la gente en Venezuela esté súper pendiente de mi proyecto Porque sé que les va a encantar Es muy latino, tiene mucho de nuestra cultura, de nuestra sangre Y yo estoy súper ansioso de que sepan un poco más Qué maravilla En el caso de Ramar, ¿te va a gustar? Te va a encantar Te va a encantar Por ahí iba Todo esto estamos cerca Sí, es el próximo promocional que estamos grabando ahora El disco lo estamos haciendo también en Italia Con una disquera muy bonita también, muy importante Y estamos ahorita también a punto Estamos en conversaciones para firmar con una disquera digital de Estados Unidos Que se encarga de todo este rollo de Sportify, todo esto, la difusión Y bueno, nada, estamos en eso Dándole Muy bien Ahora sí, Daniel Queremos conversar sobre todas esas buenas nuevas Acabas de trabajar con un español que se llama Flama Así es Un tema llamado ¿Tú me tienes loco? Así es, sí Bueno, yo creo que es el primer paso ya promocional aquí en España Es un chico que bueno que está con la disquera Warner Y creo que va a ser un buen primer paso aquí Y es un tema además muy hacia lo urbano, muy hacia lo playero Y creo que bueno que tenía conexión con lo que yo he mostrado en mi carrera Así que bueno, yo creo que en poquitos días van a poder disfrutar de esta canción Que está muy cool también Excelente En tu visita a nuestro programa pudimos conocer más allá del artista Tu faceta más sensible Conocimos a tus padres, a tu familia Tu inspiración para poder llegar a este mundo de la música También esa gran pasión como lo es el deporte En ese momento tenías novia A la mecocita Pero tu vida también ha cambiado De allá para acá ¿Cómo va esa faceta de esposo? Bueno, genial Yo creo que sin ella todo este proceso que hemos vivido de cambios No sería posible Andrea ha sido mi fuerza, mis ganas de conseguir cosas más grandes Y bueno, en las buenas estamos los dos disfrutando Y en las malas apoyándonos mutuamente ¿Les gustaría tener hijos? Claro, por supuesto que sí Lo que pasa es que bueno, primero estamos practicando lo más que se puede Como diría Shakira En la próxima parte Daniel y yo vamos a conversar acerca de toda esa polémica que se suscitó En relación a tu participación en Got Talent España Todos esos comentarios que se hicieron virales Si hubo o no hubo xenofobia Pero eso va a ser en la próxima parte ¿Qué te parece si me regalas un pedacito de esa canción? Vale La de la última presentación Juegas con tu pelo, tu pelo Me ves y te veo, te veo Tu cuerpo perfecto, perfecto Me llaman en silencio Silencio Sigue portándote mal Busca y me vas a encontrar Si me sigues mirando así Si me sigues bailando así Yo no respondo No respondo Si me sigues mirando así Si me sigues bailando así Yo no respondo No respondo Vaya yo Vaya yo Vaya yo Vaya yo Nos vamos a comerciales Pero Alfonso, ¿qué tal si tú también nos regalas algo? Bueno Un cover podría ser Sí A ver A ver A ver Improvisadito ahí Una cosa así como una reunión entre amigos ¿Verdad? Así estamos Dice Tú tienes algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' hoy y pa' después Ya tú probaste la otra vez Por eso sabes que tú estás rico Que tú estás rico, que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Que tú estás rico, que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Que tú estás rico, que tú estás rico Tú sabes que tú estás rico Que tú estás rico, que tú estás rico Si me ves andando desorientado En una nube extraviado Solo ven a mi lado Dibuja con tus labios El camino a casa Si mi esencia ves que he abandonado Y que el humo y las luces ya me tienen nublado Dibuja con tus labios Si en mis ojos no logras ver que soy el mismo Me voy cayendo en un abismo Tú me puedes rescatar Si me pierdo, si me alejo Solo abrázame y yo vuelvo a tocar tierra Si me pierdo, si me pierdo, si me alejo Solo abrázame y yo vuelvo a tocar tierra Corazo al suelo me aferra Y todo vuelve a estar bien Daniel Huen es uno de nuestros invitados de honor en este programa tan especial Nos alegra tanto reencontrarnos Totalmente Después de un tiempo de haber llegado a este país Finalmente las oportunidades O las que tú querías en tu vida empiezan a llegar Justamente con este tema Sería una oportunidad de oro Participar en un importante programa de televisión en España Como lo es Got Talent Con este tema Y con tu particular manera de tocar la guitarra Por tu teléfono celular Cautivaste al público y obtuviste cuatro sives Si Y eso Yo lo he comentado en algunas entrevistas Que una de las cosas que yo creo que fue un regalo del destino Fue porque yo había cantado esta canción con el celular Con el móvil, como le dicen aquí En Televen, en vitrina En vitrina justamente Y bueno, eso había nacido Porque yo en tantas giras de medio Que estábamos a punto además de irnos de Venezuela Aquí a España Yo tenía muchas cosas en la cabeza Y entre tanta locura Un día se me queda la guitarra No puede ser Y voy a una entrevista Inicialmente fue una entrevista de radio Y yo dije Mira, me tengo que acompañar con algo Porque a mí no me gusta cantar así Tan acapella Entonces me quise acompañar con el celular Yo lo había intentado un par de veces Y dije, bueno, vamos a intentarlo Que no tengo nada que perderlo Yo creo que puede salir bien Y en verdad gustó muchísimo Y a partir de eso lo empecé a usar En esa última gira de medios Que hice con Si me pierdo Con esta canción Antes de irme de Venezuela Y estando aquí en España Como te digo Yo había trabajado muchas cosas Bastante alejadas de la música Pero me llama la producción del programa Y me dicen Mira, queremos que hagas esto mismo Que hiciste en este programa en Venezuela Casi que con la misma ropa Tenía en ese momento Un sombrero oscuro Y la ropa toda oscura Como me presenté la primera vez en Got Talent Pero fue porque ellos me dijeron Queremos esto Queremos esto Que lo hagas tal cual Y a partir de eso Fue que se inició Todo este proceso Con el programa Gracias a Dios Como te digo Creo que fue un regalo del destino De alguna otra manera Por todo el esfuerzo Que ha sido Nueve años de carrera Y después de esa Maravillosa presentación Donde fuiste aplaudido Una presentación Que se hizo viral A través de las redes sociales Viene una segunda fase Donde todo se revirtió ¿Qué fue exactamente Lo que pasó ese día? Bueno Yo quería cantar También con el celular O también con la guitarra Yo les había planteado Varias opciones Y ellos me insistieron Mire, queremos que hagas Esta presentación Como lo hacía en Venezuela En los shows Ya con bailarines Con la pista sonando Que se sienta así Bastante cercano A lo que fue la grabación Original de la canción Si me siguen mirando así Y así tratamos de hacerlo Creo que El performance Lo traté de hacer Lo mejor posible Yo me bajé Del escenario Satisfecho Contento Feliz Pero hubo comentarios Del jurado Con los que no estaba De acuerdo En lo absoluto Porque bueno Yo más que nadie He respetado Al público Y he tratado De brindarles Lo mejor de mí Y en ningún momento Estando aquí en España Y menos allá en Venezuela Utilizado Playback Que hubo algunos comentarios Con respecto a eso Y bueno Obviamente el comentario Que si era muy conocido En Venezuela Que bueno Que me quedara En Venezuela Si este hombre Es un fuera serie En su país Lo es Pues entonces no salga de allí Quédate allí Para que ha venido aquí ¿Qué pasó por tu cabeza En ese momento? Yo estaba muy molesto Muy 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 molesto Y estaba indignado Yo traté De manejar la situación Con respeto Porque también Mi equipo de management Es español Y lo primero Que hemos tenido En la cabeza Es que no queremos Tener enemigos Dando los primeros pasos Aquí en España Ya sea Alguno de los jurados O ya sea El programa O el canal En sí ¿Me entiendes? Nosotros Bueno Fue un momento incómodo Pero hemos buscado La manera de decir Mira Seguimos hacia adelante Creo que al fin y al cabo Mucha gente Que no me conocía También Escuchó mi música Se ha sentido Identificada Con mi manera De mostrarme Como artista Y también eso Creo que Se agradece Porque fue una exposición A pesar de De la incomodidad Y el inconveniente Después de ese episodio No solamente El comentario Que para muchas personas Sonó Pues hacen la fobia No solamente El comentario de Paz Sino también El de otro jurado El de Ricio En el que decía Que tú habías Estafado A la audiencia Pues eso Desató Una serie de comentarios Y de furia colectiva Digamos Y yo me incluyo Porque siento Que no fue un irrespeto Solamente para ti Como artista Sino para Los venezolanos En general Ahora me dices Cómo hiciste Para mantener la calma Porque yo no sé Definitivamente Que hubiese hecho Al día siguiente Paz Padilla Colocó Algunas Digamos Disculpas A través de De sus historias Específicamente No de su De su perfil Diciendo que Ella no sabía Que tú eres venezolano ¿Qué tendrías que decirle tú A Paz Padilla En este momento? ¿Qué quisieras decir? Nada Yo creo que Citando Una canción De calle 13 De residente Que dice Perdono Pero nunca olvido Yo creo que Que bueno Que simplemente Fue un momento Incómodo Que bueno Si se está disculpando Recibo su disculpa Sin ningún inconveniente Yo quiero aprovechar El programa También para recalcar algo Que En ningún momento O sea Yo fui al Al programa Como cualquier Concursal Yo en ningún momento Dije que yo fui tal O que hice tal En Venezuela Porque yo estoy Como he dicho Reiteradas veces Estoy viniendo A trabajar Desde cero Y ellos fueron Los que se pusieron A investigar De lo que yo hice En Venezuela Del trabajo Que bueno Que por nueve años Trate de desempeñar allá Y ellos fueron Los que me dijeron Que yo fui Número uno Que vale a contar Que hubo cuatro temas Número uno En la radio Que hay gente que Pero el número uno ¿De dónde? Bueno Yo he tenido algunos temas Que han sonado En Venezuela Con insistencia Y gracias al apoyo Del equipo de trabajo Que tenía allá Y bueno Quería resaltar eso Porque mucha gente Ha pensado Que yo llegué Con ímpulas de estrellas Cuando todo lo contrario Mira Yo lo estábamos comentando Fuera del aire Que yo estoy cantando En la Gran Vía Disfrutando Del arte De cantar en la calle Tú no tienes Idea La alegría La gratitud En el alma Que yo sentí Al estar en el escenario Ese día Específicamente Yo me bajé Con una sonrisa En la cara A pesar de los comentarios Que dijeron Los jueces Yo no cabía De la emoción Porque para mí Lo más grande Que existe Es estar en un escenario Cantando además Mis canciones Que eso quise Que fuera como Una bandera mía Desde el principio De mi carrera Y lo he podido hacer Aquí en España Cantar mis canciones De mi autoría Que nacieron en mi casa ¿Qué sacas De toda esta experiencia? Yo creo que Aprendizaje Como te digo Inteligencia emocional Exposición Al fin y al cabo Porque creo que Bueno o malo La gente Hubo un tema De conversación Que fue Relacionado conmigo Y eso Y eso también Todos lo sabemos Como artistas Que al fin y al cabo Es bueno Que la gente Comente Opine Porque uno No es monedita de oro Para gustarla A todo el mundo Yo estoy claro Que habrá gente Que disfrute Como mi música Como gente que no Pero lo bueno Es que ya Por lo menos Ya van a saber Que existe Un chico aquí Un venezolano Aquí en Madrid Que se llama Daniel Güell Sabemos Que vienen cosas Maravillosas para ti Porque eres un ser humano Extraordinario Sabes que Te queremos muchísimo Igualmente Y considero Que es de valientes Haber tomado Esa postura Ante una situación Tan difícil Sé que Muchas personas Te apoyaron Y muchas personas Que no te apoyaban Antes Van a estar muy pendientes De tu trabajo De ver en adelante Todo pasa por algo Y definitivamente Eso te va a hacer Más fuerte Sí Definitivamente Sí Nosotros Dani Vamos a hacer Una pausa comercial Recordándoles Que la etiqueta Que estamos utilizando Esta noche Es especial con Lee En Madrid Ya venimos con mucho más De este programa especial Continúen en sintonía De este programa especial Recuerden la etiqueta Que estaremos utilizando Durante toda esta hora De programación Es especial con Lee En Madrid Por mi día sabía Esperamos todos sus comentarios Bien Hoy nos encontramos Conversando con Daniel Nguyen Y Alfonso Lacruz Dos venezolanos Que nos han demostrado Que no existen barreras No existen imposibles Cuando se trabaja Con el corazón Cuando se trabaja Con perseverancia Y con mucho esfuerzo Yo me imagino Que en estos momentos Que sus carreras Están en ascenso Que han llegado Muchos logros a su vida Pues Es cuando más quieren Ese abrazo De la familia Totalmente ¿A quiénes son esas personas Que más extrañan? Pues yo a mi madre De verdad A mi madre Y mis hermanos Que la última vez Que los vi para el año pasado En Estados Unidos Y cuando me iba Sentía que se me llevaban el alma Pero bueno Daría cualquier cosa Por juntarme con mi madre Dentro de público Eso igual Nuestros padres Yo En estos momentos Están ellos aquí En España Y hemos disfrutado al máximo Es que el amor Se ha metido Yo he pausado Mi vida En función De bueno De disfrutar Al máximo Con ellos De enseñarles Lo más que pueda De la ciudad Y de compartir Al máximo Y ¿Sabes qué? De disfrutar La comidita De mi madre Eso Que sabroso Yo creo que cualquier venezolano Que deje su hogar Creo que es una de las cosas Que más extrañas Tiene que pasarle todas las recetas Ahí a Andrea ¿Verdad? Sí De verdad Que la pecocita No sé si le deciden Lo de la cocina Vamos a decirle Que hace un esfuerzo bárbaro Afortunadamente Gracias a la tecnología Tenemos algunos mensajes De gente querida De efectos Que están allá En Venezuela ¿Con quién empezamos? Hola Dani Vamos a empezar contigo Hola Dani Desde Venezuela Tu prima y tu tía Desde acá Pues te mandamos Un millón de bendiciones Estamos orgullosísimas de ti Por todo lo que has logrado En tu vida Personal y profesional Así que sigue adelante Que hay Dani El buen para rato Hola mi Dani Ve Yo se te amo mucho Y sigue adelante Persiste Eres mi músico Mi cantante Mi sobrino Predilecto Dios te guarde Y sobre todo Sé feliz con tu música Que el mundo Se merece escucharte Para ti también Es sorpresa Vamos a ver Bueno definitivamente Son muchos los recuerdos hermosos Que tengo junto a ti Por medio de todos estos años Que hemos tenido de amistad Desde que estábamos en preescolar Lo travieso que éramos Cuando estábamos en el liceo Cuando nos poníamos a componer canciones Junto a nuestros otros amigos En horas de clase Los viajes que hacíamos Junto a mi familia Cuando cantaste en mis 15 años Recuerdo cuando en las fiestas Y en las reuniones familiares En los carioques Nos colocaban a cantar a todos Pero todos desentonados Y tú Como buen primo Te acercabas Y más o menos Nos daba las instrucciones De cómo agarrar El ritmo de la canción Quiero que sepas Que me siento muy orgulloso Por esos logros Y que bueno Lo que más me recuerda Es que siempre Insistía para que te llevara A cada show A cada evento Y pues Mira creo que está valiendo la pena Hola hijo Dios te bendiga Aquí estamos Tu padre y yo Extrañándote mucho Pero sintiéndonos muy orgullosos De ti Y de todos tus logros Sigue adelante Alfonso Y recuerda Que tú siempre serás El bebé de nuestra casa Que Dios te bendiga hijo Te amamos Que bonito Gracias ¿Qué quieren decirle hoy a su gente? Que los extraño Que los amo muchísimo Que muchísimas gracias Por estar siempre tan pendiente de mí Por apoyarme en cada decisión Que tomo en mi vida Que esta fue una decisión súper fuerte Que yo sé que le marcó la vida En especial a mis padres Y que siempre intentan Saben que soy una persona Con unas decisiones súper firmes Y no las cambio por nada Y que lo toleran Que muchísimas gracias Que los amo muchísimo Y que nada Que todo lo que estoy haciendo Y estoy trabajando muchísimo Es por eso mismo Porque quiero en un futuro Volver a juntar a mi familia Y estar cerca de mi gente Eso Uno deja muchas cosas Uno deja Su vida La gente que uno quiere allá Y bueno Uno también está trabajando En función de De ayudarlos En como uno tenga La posibilidad Y bueno A uno se le mueven Muchos sentimientos Cuando ve esos videos De nuestra gente Allá tan lejos Ya para despedirnos Chicos Ese mensaje para Venezuela Aprovechen estas cámaras Que los reencuentren Yo le mando un mensaje A Venezuela A decirle Que los amo Que muchísimas gracias Por su apoyo Porque he tenido Una buena receptividad Y que no perdamos la esperanza Que sigamos trabajando fuerte Que nosotros vamos a construir Un país hermoso Y que no tenemos que perder la fe Que sigamos ahí Con pie firme Que lo vamos a conseguir Así que mucha fuerza Venezuela Yo creo que todos Estamos en una etapa De que estamos En una incertidumbre Y lo importante Es tener Como dije Al principio del programa Las metas claras Como lo están haciendo ustedes Gracias de corazón Por darnos La oportunidad De conocer Qué es lo que están haciendo En este momento De mostrarle a toda esa gente Que están trabajando Con mucho esfuerzo Para sacar esa bandera Llevarla bien en alto Y bueno Y deseamos todos los éxitos Del mundo Esperamos que Sea muy pronto Ese regreso a casa Amén Que Dios los bendiga Nosotros tenemos que despedirnos Venezuela No sin antes Recordarles que nuestras redes Están activas Nos pueden seguir en Twitter Como Arroba Especial Con Lee En Instagram Arroba Especial Con Lee United También pueden sintonizar Este y todos nuestros programas A través de la plataforma Televen.com Nos vemos La próxima semana Con la premisa De que los llevaremos A conocer más allá De sus artistas favoritos Feliz noche Gracias Salud Música Llegó tu luz Tu aroma En mi piel Llegó a tu corazón Llegó en mi sangre La espuma Del mar Y tu horizonte En mis ojos No envío al vuelo Ni al hilo Al turpial Soy como el pinto Y la miel Siento el Caribe Como una mujer Soy así ¿Qué puedo hacer? Soy desierto Selva Nieve Y volcán Y la tarde Con mi estela De rumor De brillar En una canción Que me desvela La mujer Que quiero Tiene que ser Corazón Fuego Y escuela Con la piel Buscada Como una flor De Venezuela De Venezuela De Venezuela Gracias por ver el video